Empieza esta bonita historia Ah, vale, silencio, vale, señora Ni mar, ni tierra, ni cielo, ni hierba, ni viento Mas en el vacío, el fuego halló el hielo Bonita Lo estoy jugando en play, vale Play 4 De aquel bramido surgió el gigante Ymir El primer ser Oh, Ymir Ymir, el orgulloso, muerto con crueldad Mas de sus huesos y sangre y sesos Nació el mundo Me encanta la maldita mitología, eh La nórdica, tío El mundo que pisáis y donde lucháis Bonito, bonito, bonito Lo he hecho, me dijeron de poder jugarlo en play 5 Pero claro, digo Está guay que me enviéis el juego para play 5 Pero claro, hasta el día 19 que no sale la play 5 Pues un poco efe, vale Tengo que comentar un par de cositas, vale Que ya lo he comentado antes de empezar y tal Estoy jugando esto muchos días antes de la salida oficial Por lo que habrá pequeños errores Que cuando salga el juego oficialmente Estarán corregidos Por ejemplo, estos tiempos de carga no van a ser normales O al menos eso, pero Cuando el juego esté completado, vale Vale Ahí estás Estos son nosotros, vale Que perfecto Luego podremos elegir Vais a ver que esto no se sabe si es un niño o niña Vale No sabéis decir en play es niño o niña No se sabe, ¿por qué? Porque luego podremos elegir Qué personaje queremos ser Vamos a ser Eivor Pero podré ser Eivor hombre O Eivor mujer, vale Así que no preocuparse con eso Aquí estaremos jugando nosotros Ole, ole los caracoles Tenemos aquí el barzalete Vamos puerta a puerta Vale, ahí se supone que el tío Debería estar cantando Pero no lo está, vale Igual sí, pero muy bajito Hay pequeñas esperas Como por ejemplo esto Vale, no tiene mucho sentido Pero bueno Aquí está Pequeños errores que se corregirán Vamos Vamos ¿Has visto a nuestro rey? Sí Bien Ven Eivor Eivor ¿Encontraste el barzalete? Sí Ahora Comentemos el plan Cuando nos veas hablando Te acercas silenciosamente Y lo sorprendes Con nuestro obsequio Bueno, pero aquí se queda Un poco pillado ¿Vale? Lo he dicho Son pequeños errores De juego ¿Vale? Que se corregirán En la salida oficial Pues ospero Styrmjorn Unan el amor Y la amistad A nuestros clanes ¿Serás capaz? Bien Esta noche Serás El lazo Que una a nuestros pueblos Estoy orgulloso de ti Eivor Skull Skull Creo que es Como salud ¿Vale? O brindis Brindemos ¿Vale? Luego lo escucharemos ¿Vale? Teóla No te duermas Mi espada Demanda sangre Oye Ese es yo, gente Bueno, aquí podríamos bailar Pero no tiene mucho sentido La verdad Todo se escucha bien ¿Verdad, gente? Si no, bueno La bajo un poquitín Mi hermano ¿No estás bebiendo nada? Vamos Te buscaré algo No puedo Debo darle un regalo A tu padre Oh Es precioso Eso debe de valer Lo mismo que dos dracan Y sí Me vi la serie De vikings ¿Vale? Vikingos Me lo pidió A mí Sigurd Como quieras Pero te quedarás Sin hidromiel El shader de Valca Fortalece Mi martillo A ver, a ver A ver Vamos a hablar con este hombre Muchas gracias Romol Romol Muchas gracias por ese pedazo De prank, compañero Acércalo a la luz Para que vea Todos los detalles Fíjate He grabado su nombre Con runas En el exterior ¿Se lo enseñarás? Eres igual que tu padre Gánase Es como eso, ¿verdad? Es como brindis Salud Porque justo luego lo hacen Muchas gracias Don Poncho Bonito Aquí se puede jugar Pero nada Lo vi Una cazaña La verdad Bueno Pillamiento extremo No pasa nada Dale niño Atrapa esa gallina asquerosa Este es mi padre Y mi madre, ¿vale? ¿Tienes el brazalete? Bien Tu abuelo lo llevó Durante una batalla Y si os fijáis Mi madre se parece mucho O recuerda mucho a A la locura del nombre ¿Cómo se llama, tío? Del caballo metálico, tío Y los animales metálicos Toma Let's go Horizon Zero Dawn, gente Aloy, esa era Aloy, gracias Horizon Zero Dawn es el juego Aloy es la persona, ¿vale? Es que ya sabéis Que tiene como esa mitología En nórdica Aloy Horizon Zero Dawn, ¿vale? Y si, lo he dicho A mí me encanta La mitología en nórdica Así que es cierto que Se me han olvidado muchos detalles ¿Vale? Como ciertos dioses que eran O que tal Pero bueno O ciertos curiosidades Pero Vale, esto vamos aquí Para poder aprender El hijo se da un aire al de God of War Sí Vale, tengo que decir que No sé cómo sería en inglés Pero en español Tengo que decir que la canción Es un poco Para esconderse De verdad En plan Madre mía Vamos a escondernos por aquí Unan el amor Y la amistad A nuestros clanes Gracias A ver qué os parece Yo lo escuché Me parece un poco lamentable ¿Vale? ¡Pu! ¡Ja! ¡Ja! Esto de momento Vale, guay ¿Vale? Aquí ahora Pues mira Lamentable O sea Yo no me creo Que tengan Todo ese pedazo De tono Tan fino Cantando ¿Sabes? No me lo creo En serio Cantándose ahí No me lo creo ¿Sabes? Yo esperaba mucho más Yo que sé Como el Señor de los Anillos Mucho más Coño Como los putos enanos Malditos vikingos Que son Voz graves Como el puto tronco ¿Sabes? ¡Sangre! ¡Entrañas! ¡Toma! Guapa Esta me tengo Las escenitas aquí ¡Skall! Rosta Rosta es mi madre ¿Vale? Para que no perdáis El hilo Esto es más que yo La espada ¿Sabes? Bueno Pillamiento No pasa nada Cosita que se solucionará Siempre mano ¿Vale? Sigurd 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 Pongamos fin a esto ¡Sí! Corre el Valhalla ¡Fuego! ¡Fuego! Coge el caballo De acuerdo Espera Aún no es un niño Es un niño Niña ¿Vale? Porque no tiene sexo ¿Vale? El sexo lo le dimos Nosotras ahora Bueno Mi padre es el del casco ¿Vale? Este gigante Es el que nos ha venido a invadir Es un niño Vamos a decirlo así Es que me suena Uf Me suena eso tal Pero vamos a decir Niño niña ¿Vale? Si te doy mi vida ¿Indultarás a mi clan? Este es mi padre ¿Vale? Tienes mi palabra No No No, Varin No, Varin Coge tu hacha Haz algo mi padre Bueno, pillamiento Bueno, ahí se carga mi madre ¿Vale? No se ha visto Pero bueno Mi madre va a rescatar a mi padre Y le pega un machazo Por la espalda ¿Vale? Y mi hermano Pues me rescata ¿Vale? Lo he dicho Por desgracia Hasta que no metan el parche En unos días Pues será así Muy de vez en cuando También te digo ¿Vale? Ah, el foco Eh, espaldazo Exacto Sí, no tiene padre Es... Sí Su madre ha muerto Su padre también Además de momento, eh Yo tampoco sé toda la historia La verdad El caballo ¡Skoll! Están muy guapalachas, eh Los dos Las runas que le metían Las que le hacían, tío Mira, esto Yo me quedé flipado, eh No van coña O sea, no con esto ¿Vale? Tengo que decir que he jugado Una hora y algo El juego para probarlo De esto No es por lo que me quedé flipado Sino por esto Aquí me quedé flipado, tío Yo diciendo Pero, tío Que le ha pegado un bocado En todo el pechaco, tío Vale Vale, esto es normal, ¿vale? No preocuparse Que esto es propio del juego ¿Vale? Esto es parte de la historia Esto es para... Esto es para... Vale, ahora explicaré por qué sale esto Pero puedo apañar algo Tendrás que elegir un flujo Para mantener la simulación estable También hay una tercera opción Que el Animus Determine tu identidad Según la intensidad de la señal Tú decides Vale, os explico Esto, para la gente que no lo sepa Es una simulación, ¿vale? Todos los... Todos los Assassin's Creed Son una simulación De Lord K Gracias por el principio A ver, compañeros Todos los Assassin's Creed Son una simulación, ¿vale? Hechas por el Animus O lo que sea Te apete de alguna cosa No soy un experto en el tema Assassin's Creed Jugué al primero El segundo se me bugueó Y no volví a jugarlo, ¿vale? Así que igual No es de todo cierto Pero bueno Esto es para hacernos elegir Si queremos ser Eibor Mujer O si queremos ser Eibor Hombre ¿Vale? Yo voy a elegir el Eibor Hombre También podemos hacer que el Animus ¿Vale? Elija ¿Vale? Si queremos... Bueno, para que sea un poco aleatorio La verdad Según cuál sea más estable en cada momento Dice El Animus simulará el flujo De recuerdo femenino o masculino Según cuál sea No, yo voy a decir el Eibor Mujer O sea, el Eibor Hombre También te digo Aunque esto que te hace mitad y mitad Puedes elegir otra opción En cualquier momento No sé Y la chica es la de origen La de origen Pues no tengo idea Voy a elegir si te digo la verdad El Hombre Aunque te digo No leí esto De que podemos ser ambos Pero bueno Vamos a ser el Hombre, ¿vale? ¿Por qué? Porque yo lo Fijemos Y ya ahora creceremos ¿Vale? Ahora vamos ya a ver en el juego Vale Y si hubieras visto la historia de Fede Lobo Ya, bueno También podría haberme jugado Cuatro juegos de no sé cuántas mil millones de horas ¿Sabes? Pero bueno Estoy aquí para disfrutar La metrófagía inárdica Vale, estos son unos tiempos de espera un tanto largo Pero bueno, no preocuparse Lo he dicho He elegido el Hombre en lugar de la Mujer Más que nada por No sé Porque me mola, ¿vale? Como queda toda armadura Y todas las ropas Las armas en el hombre, ¿verdad? Así con esa Manita barbita Raparito Noruega ¡Uah! Muchas gracias TNT, compañero Muchas gracias por esos seis mesazos Y bienvenido Vale, somos nosotros Y este pues El que mató a nuestro padre, ¿vale? ¿Recuerdas esto? El hacha de tu padre El arma de un cobarde De una sanguijuela Nada me complacería más que matarte con esta hoja Pero sé que me retarías hasta morir Lucharías por un final glorioso No te lo permitiré Vivirás tus últimos días Cautivo como un esclavo Humillado Sufrirás una muerte en soledad Mata a la tripulación ¡Que sufran! Llegó el final del Matalobos ¡Ese nombre desaparecerá! Me dicen el Matalobos por lo que pasó en su momento, ¿vale? Valdrás lo mismo que un peso en plata Al barco Sí, sí, sí Te corto los huevos ¿Me escuchas? Vientos del sur Viremos al norte Luego al oeste ¿Qué te acabo de decir, maldito? ¡Toma! ¡Parkul! ¡Bonito, eh! Bueno, ahí nos puse a pillar La gala Al pazo Toma, el pozo Mi tripulación corre peligro Puedes comer Serás mis ojos Vale Vínculo de nor Nueva misión Vale, y vais a ver Que como tengo puesto el juego En un modo más Bueno Mi tripulación está en peligro Debo ayudarlos Vale, si doy el R3 Mejor Vemos esto, ¿vale? Que es como una especie de ayudita Para saber cómo funciona y todo Vale Recuerdo que se me meto por... Ahí está Esta hierba, como veis A parte izquierda Ahí tenemos Vale Vamos recuperando salud ¿Qué pasa? Tenemos Raciones ¿Vale? ¿Qué son las raciones? Las raciones son como Vida extra que tenemos ¿Vale? Por ejemplo Veis que se va rellenando el corazoncito Muchísimas gracias a Mandon A Dayan Berminia Sea Por esos cinco regalitos Como estáis viendo Mira, a ver si Se selecciona O cogemos un pelín más ¿Vale? Y tenemos una ración más La ración más es como Por ejemplo en Spiderman ¿Vale? Que cuando nos quedamos un poco sin vida O como en los anteriores Askscris me parece Cuando nos quedamos un poco sin vida Le damos hacia la derecha En el... En este caso en Play ¿Vale? Le damos a la dirección derecha Y nos cura ¿Vale? Nos cura un poquito Elige un poco de toda esa vida O de esa ración para curarnos ¿Vale? ¿Qué hay más? Mira aquí Ahí lo vas a ver Ahí tenéis ¿Vale? Ahí está Ahí suficiente comida recogida Para crear una ración ¿Vale? Vale Aquí era Justo para aquí atrás No preocuparse Ahora vais a ver Bueno Si os digo la verdad Yo no lo hubiera hecho tan así Pero bueno Como es un mundo abierto Pues no queda otra ¿Vale? Que ser un poco más pesadito En este sentido ¿Vale? Allí en principio Mira un ciervo Uy, de milagro tú No veas que tengo Los reflejos de Muma King ¿Sabes? Vale ¿Veis? Pero rápido Bueno Bonito Bueno No veis el tema de las misiones Pero bueno Dice Vínculo Perdón Vínculo de honor Encuentre Rescata Tu tripulación Sube a la atalaya Para tener Una panorámica De la zona Vale Tenemos justo aquí A 63 metros Sube por aquí Obviamente Al ser una Suscrib Pues no falta Este pequeño Parkour ¿Vale? Venga Se queda un poco Subite papá No me puedo subir Para aquí Súbete amigo ¿No me puedo subir? Ahora sí Vale, gracias Sube por aquí Vale Parkour Ya ves tú Luego para bajar ¿Sabes? Porque aquí no me he subido En ningún momento Súbete amigo Súbete Sincronizar ¿Ves? Y aquí tenemos Pues lo dicho Nos viene siendo Un asescript Vale Gracias Dayan Gracias Es que guay El pajarito Muchísimas gracias Dayan Por esos regalitos Que está dando aquí A la comunidad Al canal Vale Allí como veis Tenemos algo ¿Vale? Que he hecho Vamos a ir para allá ¿Vale? ¿Me veis? Dice Sincronizar Con la tralla De bloquea Puntos de viaje Rápido Y muestra Las oportunidades Del territorio Y además Pone riqueza Misterios Y artefactos Lo que pasa Que no me pone Una cosita Que me debería haber puesto Por un modo y tal Pero bueno Mira Vale Nada hacia arriba Porque como veis Nos congelamos Oh bonito Vale Podemos ir por aquí ¿Verdad? Si Vale Podemos ir corriendo Todo esto Eh Hay una cosita De hecho Mira es allí ¿Vale? Vamos a ir hacia allí Porque allí hay un secreto Hay un esto A ver A ver Con esto Con esto puedo ver Todo ¿Vale? Puedo ver Si hay enemigos Si hay algún No sé Alguna interacción Cerca Así que Vamos a ver El cuervo Permite ver Mejor El entorno Llamar al cuervo El lobo Mira Me huyen Me huyen ¿Por qué? Porque soy el matalobos Eivor El matalobos Bienvenida Dayan Bienvenida Mira ¿Veis? Mira Ahora sí que me lo marca ¿Veis esa cosa dorada En la brújula? Bueno A esa parte de ese pillamiento Vamos para allá Son creo que riquezas O cosas así Un poco más ocultas O misteriosas ¿Vale? Vamos a ir para allá De hecho ahí nos encontraremos Con el primer combate Lo he dicho He jugado apenas Una hora y Bueno apenas He jugado una hora y veinte Para probarlo ¿Vale? El tema de las mecánicas Que de hecho por eso He sabido matar a ese ciervo Que venía por mí Bueno que venía Que lo he apuntado Y se ha puesto bravo A mi bravo Te parto la boca chaval Y nada Lo he esquivado ¿Vale? Ay que chalao El pingüino ese ¿No? Que bonito Bonito Luego lo pillo para cena Reacción al máximo Solo puedo tener Una reacción al máximo O dos No lo sé Pero mira Los voy a matar igualmente Chavales ¡Skalt! Al agua En el agua se puede atacar ¿Vale? Lo que pasa es que Vamos a salir de aquí Porque Porque se mueren ¿Vale? Bueno se mueren Ahí también Vamos a pegar un hachazo Un nector ¿Ves? Se están muriendo Al ser hielo Pues bueno Pues obviamente Te puedes congelar ¿Vale? Mucho ojito a eso ¿Perdón? Ahí está Tengo que ser un bravo No sé Del Spiderman A darle al L1 Y la lío Vaya Vale Con este pequeño parkour Ya me lo sé Es para allí Vale Pues mira Mucho no me lo sabía Pero cuando he ido Por el lado contrario Ah es para aquí Vale Es cold Vamos para allá Bueno Me he caído Crack Se ha influido de muerte Sí Bonito Te dan la posibilidad De nadar Pero como veis A ver No sé cuánto tardarás En En Tener hipotermia ¿Vale? Pero No creo que sea demasiado tiempo Teniendo en cuenta Que nada más caerte Ya empieza ahí El tío a quejarse Vale Ah no Lo he hecho bien Vale Seguimos subiendo Muchas gracias Kaiser Por ese piezo de brain Compañero No No Quieto Madre mía Puto lagazo ahí ¿Tú te crees? Bueno no es un lagazo Es el error del juego ¿Vale? De hecho lo estoy hablando Con compañeros ayer y tal Que también lo probaron Lo estuvieron jugando Y me hicieron lo mismo Que tiene muchos errores En este sentido ¿Vale? Pero bueno Espero que cuando el juego Este finalizado Pues esté perfecto ¿Sabes? Vale Ahí me ha puesto A apuntar Ahora veréis por qué Aquí podemos sacar las flechas Y por qué nos da esas flechas Vaya Vale No hay más por aquí Ahí tenemos eso Vale Ahí tenemos la flecha ¿Vale? Como veis Las cosas que se resaltan en rojo Es porque son utilizables ¿Vale? Bueno Un poco más Y subo sin la escalera ¿Eh? Madre mía Vale Sigamos subiendo Aquí tenemos Aquí tenemos esto Hombre Lingote de carbono Tesoro obtenido Riqueza Ahí veis Y me desbloquea eso ¿Vale? Ahí está Sacamos esto Me imagino que el tema De todo esto que estamos viendo Es para luego desbloquear cosas ¿Vale? Vamos a tirarnos desde aquí No creo que pase nada Igual Nada Podemos ir mucho más Vale Vale Encontrar la superficie Cuanto antes Ahí tenemos Que me muero Ah mira Sí Uf Bueno pues Mata bastante rápidamente Vámonos Vale Vámonos Vale Vamos a ir ya Hacia el objetivo Ah mira Cuando pone El abrujo en rojo Es porque estamos En territorio enemigo ¿Vale? Bueno no sé cómo lo dice Mira ahí En zona restringida Vale Bueno Zona restringida Es que es territorio enemigo Y que si pasas te pueden pegar Pero bueno Hacele pegar una casta Y que te cagas Mira ¿Hay otro más? Creo que sí ¿Esto qué es? Bueno los puntitos son A para leer No tapar los proscritos Mientras no robéis a Jobbe Los lobos nos dejarán en paz La vida y las tierras Del clan del cuervo Están a nuestra merced Bonito Bueno Ahora sí que sí 300 metritos De pura nieve Eh lobos Buenísimo Soy un crack Bueno es que soy buenísimo La verdad Eso es para que Me da un poco de pena Pero bueno Bueno no lo veo chico Mira mejor dejarlos en paz La verdad Mira cómo me huye ¡Huye huye! ¡Huye chaval! ¡Huye! Obviamente hay una magia oscura ¿Vale? Que me impide darles No es que no haya dado ninguna ¿Vale? Y que sea más malo que Sin tener brazos ¿Vale? Hay una magia oscura Que me impide dar a los lobos Aunque me llame Eibor el mata lobos Mira aquí tenemos otro ¿Vale? A 200 metros De hecho está justo al lado Así que iremos ¿Vale? Está justo al lado del objetivo Bonito Así vamos con siete cositas Porque luego podremos Mejorar nuestra armadura De hecho hay una misión Secundaria para así decirlo Que te da una hacha Bastante guapa Tío Muy 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 buena Y uff ¿Esto qué pasa con esto? Ruido de armas Ah Hay un combate cerca Para ya que voy Nomás si os habéis fijado Se me ha marcado O sea se me ha fijado el personaje ¿Sabes? Directamente Claro Aún no he desbloqueado El traer a los lobos Muy cierto ¿Vale? No es porque sea muy malo Skull Viejo perro ¿Estás vivo? Lo estoy Y bugueado Me he escapado durante el combate ¿Y tú? Kyodve intentó venderme Un error del que se arrepentirá Me temo que hoy no Subió a un barco en Avalsnes No hace mucho Y zarpó dirección este Dejando atrás a nuestra tripulación Aún estamos a tiempo De salvar a nuestros hombres Los encontraré Tú prepara el Dracar Exacto También podría atacar la playa Matar a unos cuantos hombres Hacerme con el barco E izar la vela En señal de victoria Tú eliges No, no Yo tomaré la playa Es mucho más peligroso Tú busca a la tripulación En la casa comunal Eso, eso Ah, toma Este cadáver Ya no lo va a necesitar Moneta a escudo El cual no se ha utilizado Bonito Nos veremos en el barco Me mola, eh Como usar así la mano En plan con No sé, los antebrazos Tío, bonito Vale Ahí está nuestra tripulación ¿Vale? La batalla del camino del norte Historia iniciada Reheifelker O algo así pone No sé cómo Creo que dice Esco Skull Vale, dice Ahora puedes equiparte Un escudo Como arma secundaria Para abrir A ver, vamos a ir a esto Inventario Vale, aparece Cuando sostiene Un nuevo piezo de equipo ¿Vale? Las armas que te equipes A ver, esto es fácil En resumen Arma dos manos Bla, bla, bla No sé qué ha dicho Pero bueno Podemos equiparnos O el hacha O el escudo Pero ¿A qué quiero yo un escudo? ¿Sabes? Si tengo un hacha Con el que cortar cabezas Aquí no tengo otra cosa Que arma a distancia ¿Vale? Aquí no tengo mucho más Luego veremos Que a medida que vayamos Haciendo todo Pues iremos completando Pues misiones Y cositas más chulas Toma Ah, esa es arma secundaria A ver Pues mira No se ve ya que se puede poner Arma secundaria Soy un poco imbecil Ah, es este, ¿no? Ah, no Ah, vale Arma secundaria Es que aún no lo tengo Bueno, pues bonito Eso creo, la verdad Bueno, ok Vamos a ir con estas cositas Vale, ahí me dice Vínculo 1 Encuentra y rescate tu operación Usa el cuerpo para Usa el cuerpo Ahí lo tenemos, ¿vale? Bueno Esto en verdad No me engañaros A mí el tema del sigilo Marcar y tal Eso que se lo queden Para otros A mí me gusta ir al Al sitio que sea Pegarnos de hostias Con todo el mundo Que me vea todo el mundo Y que venga aún más gente Y así hasta que acabemos Con todo el poblado, ¿vale? Pues voy a pegar En toda boca Y hacia la derecha Te marcaba como otra mano Ah, amigo Es esta Vale, muchas gracias Menos mal que tengo aquí Si no Vale, ahora sí Escol Bonito, muchísimo gracias A chat Agacharse ¿Qué me ha visto? Pues ya ves tú, mira Ni me van a tocar Ni me van a tocar Perdón Me he comido botones Bueno, ahí me he pegado Un poquito Pero para que No se piensen Que no pueden hacer nada Bueno, otra vez me han pegado No pasa nada La verdad es que La forma de esquivar Me parece un poco Uf, hola Escol Se mueve muy rápido Demasiado rápido Te lo digo, eh Igual No creo que me debería haberlo hecho así Toma Toma Escol Me confundo botón, tío Estoy acostumbrado A volar el Spiderman Cuando fallan los ataques Ligeros, pesados y especiales Consumes resistencia Resistencia es justo lo que aparece Debajo de nuestra vida ¿Vale? Vale, vamos a pillar Primera cositas Pues lo abrimos Ya ves tú El problema ¿Puedo ir para arriba? No, perfecto No es para arriba Pero para ahí tampoco es Es por la ventana, ¿verdad? Aquí en esta ventanita es Ahora sí que puedo abrir Tanto la puerta Como Ah, vale Para hacer esto Perdón, dale Mira que difícil Compañero, dale ahí Chicos, lo tienes ahí delante ¿Este hombre tonto o qué? ¿Qué da, hombre, que tienes delante? Gracias, madre mía Un poco Uf Parece cucaracha moviéndose Nada, chicos Me va a cargar todo Ahí está, gracias Ahora sí que sí Vale Y tenemos que ir Hacia Una Ahí, tenemos que ir justo ahí ¿Vale? De hecho, hay un enemigo Ahí hay otro Pues mira Machazo Te mataré ¿Antes o después de que Estás muerto? ¡Oh! Ahí va Muchas gracias a Dayan Por esos cinco regalitos de nuevo Muchísimas gracias Debería haber una abertura ¿La abertura? ¿Dónde creéis que está? Pues justo arriba, obviamente Cogemos estas flechas Vale Puedo ir cogiendo experiencia Matando a todo el mundo tal y cual Pero bueno Tampoco hace mucho falta Ayer me estuve explorando Todo este camino Bonito el salto, ¿eh? Lo digo Igual el sistema de combate ¿Vale? Así como Como crítica constructiva Podría haber sido Está igual el combate ¿Vale? De hecho, puede fijar a la gente Todo eso igual que siempre ¿Vale? Que de hecho, no me acordaba ahora Voy a esperar primero A que saca esto ¿Vale? Vale Ya he dejado hablar Vale Me hubiera gustado Que por ejemplo El tema de esquivar Esto Que no fuera tan exagerado ¿Vale? Porque es que va Pegado a un ¡Pum! Es literalmente flash ¿Vale? Que hubiera sido un pelín más realista Con respecto a todo lo demás De momento Guay ¿Sabes? No hay ningún problema Vale Aquí tenemos a nuestro primer Esto Nuestro primer Esto Jefecillo Lo he dicho Dayan Muximarce Para esos Cinco regalitos Nuevos ¿Vale? Se agradece Este mes sin duda Es el tuyo Ese es el hacha del padre ¿Vale? Tú Suelta el hacha O muere atravesado Por la mía Mata lobos Deberías ir a Irlanda En un barco de esclavos Pero si quieres ser Mi primer sacrificio Odín estará encantado De recibirte Ya puedes darte Por muerto Ergi 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 cobarde Vale Pues el primero Lo tenemos Fijamos Y aquí Y haré con la mismísima Gela Después de un rato Ya combatiendo Aquí nos enseña por primera vez Que se puede esquivar ¿Vale? Después de un rato De hecho No es que sea demasiado Bueno No es que sea fácil ¿Vale? Muere un montón de mierda Pero es que Esto ya me lo pasé ayer Entonces ya sé Que tengo que hacer ¿Vale? Entonces ya sé Cómo esquivar Todo esa vaina ¿Vale? Tampoco te digo una cosa Tampoco es que sea Esto Dark Souls ¿Sabes? Toma chaval Como veis Con la flecha Se quita bastante Venga chaval Mira Toma ¡Ah! Flipado ¡Eh! Un perfect Le he dicho Con la flecha Le quito mínimo 40 Con un ataque básico Le quito como 25 O ataque pesado Le quito 50 ¿Vale? El ataque pesado Obviamente Pues tarda más En golpear Tc ¿Vale? Ya me sacó los martillos Son los que él tenía en el suelo Son del enemigo Si te has dado cuenta Cuando él ha empezado a atacar Con ese hacha grande Del cual Luego la ha soltado Y ha sacado dos martillos ¿Sabes? Que los tenía debajo ¡MATADOS! ¡No! ¿Recordáis el bocado Que le pegó el lobo? ¡Wow! Impresionante Bueno aquí obviamente Pues llevará una fumada bonita ¿Vale? Obviamente Si no anda aquí Vamos a ver nosotros así ¿En PS4? Sí Estamos en PS4 ¿Vale? Me dijeron los de Ubisoft Si lo quería para Play 5 Y me hubiera gustado tenerlo En Play 5 Pero Prefiero jugarlo Ahora día En este caso Estamos jugando el día 7 ¿Vale? A tener que esperarme Al día 19 ¿Sabes? Es decir Esperarme casi dos semanas Dos semanas Dos semanas me he pasado El juego más que de sobra Os espero ¿Alguien sabe que es ese árbol? Porque sé que tiene que ver Con la mitología nórdica tal y cual Pero ahora mismo Mis conocimientos de mitología nórdica Pues se han un poco Se han olvidado ¿Vale? Es el árbol madre El árbol no sé ¿Sabes? No sé exactamente Que lo que significa Pero algo importante es ¿Vale? El árbol de la vida El árbol de la vida Vale Eso sí va a sonar Liberamos al prisionero Mira Hacha de pari Nos han dado Como veis Nuestro base ya ha mejorado ¿Vale? Abrimos la perrita No sé cómo agradecértelo Bien luchado Mata lobos Aunque no has tenido Mucho ingenio Escuchad Si podéis respirar Podéis combatir Ahora vamos a recuperar Nuestro barco ¡Muerta, amigos! ¡Eh! Que tenemos armadura Gente, tenemos armadura nueva Vale Como veis Los puntuitas azules Significan que hay cositas nuevas Tenemos Esta armadura Ahí la tenemos ¡Oh! Bonito, eh Mira, mira, mira Toma Y Tenemos nueva túnica Tenemos esta Pochombrosa Y nos dan esta ¡Dios! Esto es otra cosa Y a ver Esta nos la han dado Esta tiene 45 de daño Bueno, 46 A ver, velocidad La otra tiene más velocidad Pero esta ¡Oh! Esta es bonita Aumenta tu velocidad Vale, se puede hasta incluso mejorar Bonito Más cositas Tenemos Brazaletes ¿El brazalete? Ahí está Está muy guapo, eh Porque lo que tú lo pongas Pues se le ponen el personaje Y eso me encanta en los juegos Sinceramente ¡Dios! ¡Skull! ¡Mira, mira, mira! ¡Aparellos, chavales! Digo ¡Skull! No sé Me gusta mucho la palabra Skull Sinceramente Aparece ¡Ay! ¡Ah! Le he dado sin querer a la ¡Uy, mira! ¡Oh! Mira, puesto en modo cámara sin querer No era esto Era este Mira, estoy marcando a todo Lo menos el que quiero, tú Me voy a caer Tonto Espérate Ven aquí la panda Mira, no voy a engañar Yo como lo hago es Sin marcarlo, ¿vale? Porque me lío un montón Bueno, ese casi lo esquivo Nos pegamos un poco Bueno, aquí se ha pillado Bueno, madre mía Con los pillamientos, eh, amigo Toma Ataque el fuerte Como veis Ahora quitamos Bastante más vida O eso creo Atacamos Con el fuerte Bueno, me ha pegado de nuevo ¡Dale, amigo! ¡Dale! Muchas gracias Meteor Bienvenido Meteor, bienvenido Gracias por ese placer De Brian, compañero Toma Con la falda Atacalo, papá Si os dais cuenta Como que la gran mayoría De soldados Lo vi ayer, tío Son mujeres ¿Lo veis? No sé si meterá algún tipo de lore Por eso y tal Pero la gran mayoría son mujeres Al menos los gritos Son todos de ese estilo, ¿sabes? ¿Quién es ahora? Ah, este no Otra mujer, ¿no? ¡Muere, papu! ¡Muere! Un poco lamentable Que le estoy pegando yo Y ahora que está un toque A ver, no voy a quitar, cabrones Vale, se podría seguir luchando Bueno, ese está un poco loco Está pegando la laire Te vamos para allá Vale, como veis Hay... Uff Espérate Hay una cosita antes, ¿vale? Antes de la misión ¡Eh! Esto es un toque, ¿eh? ¿Dónde vas, chaval? ¡Dale, mío! ¿Dónde vienes tú? Vale, tengo un flechazo Bonito Toma, tontos Cojones Vale, seguimos, ¿vale? Vamos a ver si podemos ir a por... Estivamos esa mierda Voltereta, perfecto He intentado esquivar esa flecha Y me he comido dos mierdas Hachazo Ahí vamos Voy a coger esto Madre mía Por pillamiento Vale, estoy intentando coger eso Toma, hachazo Vale, vale Vale, voy a intentar matarlos a todos Para subir antes de nivel, ¿vale? Porque el nivel me dará... Toma, cuantos de arriba El nivel me va a dar, pues Me imagino que hay más cositas Ah, pero no Primero tenemos que coger el barco Nada, nada Bueno, eh Fuera, vale Ahora ya está, ¿vale? En principio Eso tenemos a 800 metros 700 ¡Por los dioses! Vale, podemos hacer dos maneras, ¿vale? Una es esta, ¿vale? Que es para salir de la costa Tal y cual, ¿vale? Que en este caso, pues, los... Ah, esto va a flechazo, ¿no? Lo que veo Sí, van a flechazos O podemos hacerlo así, navegando, ¿vale? Metemos la vela Y esto parece un... Vamos, una lancha motor, ¿vale? Miren Tal cual, miren, va Va a tope, ¿eh? Eh, me imagino que es por aquí No, la he liado, ¿verdad? Sí, la he liado Bueno, a ver Hemos encallado un poco Vale, me he confundido el lado Mira que era difícil Navegar Bueno, espérate que saca... Me cago un champito Mira, mira que hay... Mira que hay... Mira que hay agua, ¿eh? Ahora sí, ¿vale? No he sufrido ninguna baja Y los hombres que nos humillaron Están muertos ¿Qué quieres, querida? Algo así como Fui estúpido, egoísta Improfé Va a tope, ¿eh? No he secado, testarudo Y vuelo a sangre y mierda No he tope No sé como un... Vale, esto es tan rápido, ¿eh? No, una lancha motor, tú Bonito Nada, me he confundido Ahí te voy a ir por donde no era Y pues casi la lío, tú Vale, ahí... Mira, el objetivo está a 2.600 metros, ¿vale? Solo que tenemos aquí algo a 600 metros Ah, mira, también tenemos eso Vamos a ir a ese Yo creo que es esa casa de ahí, ¿no? Me interesa más el doradito Que es, de hecho, aquella ¿Vale? Podríamos ir a ese también Pero bueno Me imagino que luego podremos volver Ya que esto es un mundo abierto Y podremos volver a hacer todo esto Creo, ¿no? Diré que sí Es un mundo abierto, ¿verdad? ¿La gente hace sin creep? Sí, diré que sí Si es como los anteriores Debería serlo No, lo peor que no está remando, ¿sabes? Saquen pequeños campamentos Bueno Saqueamos A tope A tope, gente A por las chicas Aquí es donde os he dicho Que encontramos nuestra Un hacha bastante guapa, ¿vale? Muy buena Mira estos Los dioses te rechazan Toma, toma Odín Quiere más Odín Toma Toma ahí Bueno, espérate De la flechita no vaya Que le ha quitado todos los cojones La música está chula, ¿eh? Así, muy de vikings Vaya Toma Malísimo Ah, bueno Pero sí que he desbloqueado He desbloqueado ya A pegar a los hombres, ¿vale? Aquí está No sé si escuché la música Pero, uff, bonita, ¿eh? Aquí está Aquí hay Muerte huesos Esa es, esa es Hay algo a 500 metros Pues podríamos ir a pareja También te digo, ¿eh? De hecho, es allí Esto para nuestra salud Bonito Bueno, que se carguen ya estos Muertos hambres Venga Lo he dicho Son todas mujeres los enemigos No entiendo Cuatro para uno Y no son capaces de darle Ah, ya ha muerto Vale, vale Ah, ¿está vivo? Toma, la experiencia va a mí, chaval Salgamos de aquí Ya está, todos muertos No, la música está muy guapa La música es muy épica Vale, asumimos el mando Vamos a ir a Primero hacia el dorado, ¿vale? Ah, que estaba al revés Claro, si es que no me voy a poner El capo a ningún lado Pues normal Ahí marcha atrás Vale, es para allá Vale, pues vamos a ir para allá Que tenemos Algo doradito Lo doradito De hecho, vamos a poner el inventario Para que vosotros veáis el hacha Como es de buena La nuestra tiene 54 de ataque, ¿vale? La tiene 69 Es obviamente mucho más lenta Pero ahora entenderéis por qué, ¿vale? Mirad esto Dios, es que el hacha este Es buena bonita, ¿eh? ¿Vale? Mira, mira Mira que me ha jodido hacha tú Se va a equipar en el juego, ¿verdad? Mira que ha hacha Mira que me ha jodido hacha, gente Dios La rompehuesos se llamaba, ¿no? O desmole huesos O algo así, ¿no? Uf Bonito Vamos a poner esto Navegamos ¡Mas! ¡Chic! ¡Chic!